Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el flamante salón de ventas de florería Flor de Abril ubicado en España 990 con la excelente atención de su dueño Ramón Tony Blanco que ofrece una interesante selección de flores y plantas de estación que rebosan de colorido con la llegada de la primavera. Lilium, calas de colores, astromelias y pimpollos de rosas si nombramos lo más selecto en flores, azaleas, begonias y rosas para alegrar jardines, ambientes interiores, terrazas y balcones los puede encontrar allí. Tienen una especial atención para las novias ya que se especializan en la realización de ramos y tocados con flores naturales y artificiales desde los muy sencillos hasta los más extravagantes una atención que se extiende a la ornamentación de la iglesia con profusión de flores y arreglos que se adaptan al gusto de cada pareja y a lo sublime del momento a la hora de ornamentar salones de fiesta ofrecen buquets de bienvenida y centros de mesa muy elegantes acorde a la temática del casamiento o del cumpleaños de 15, comunión, fiesta infantil o autismo y así lo reflejan estas imágenes. La invitación es para que los visite y reciban la información y asesoramiento adecuado en materia de flores, plantas y arreglos para ocasiones especiales. Se viene el día de la madre y florería Flor de Abril es una buena alternativa.